En el mes de abril, hasta el día 30 de abril, todos los profesores, todos los profesores que vengan identificados, se les hará su consulta totalmente gratis, tengan o no tengan seguro. Estoy hablando de uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del país y un equipo más. Inclusive, este lugar tiene un equipo que no lo tiene más nadie. Si acaso tiene alguna clínica más, para hacer cirujías vasculares de las venas, se llama endorase, donde el paciente se opera sin dolor y se puede ir a su casa el mismo día. El único equipo que hay hasta el momento en República Dominicana está acá. Y el doctor Prolán Comarquia Chó me ha pedido que haga un llamado a todos los profesores, como sin seguro, le dejo con el doctor Prolán Comarquia Chó. Muchísimas gracias, doctor Cruz Giminiá. En vista del apoyo que usted ha dado a los pacientes con Parkinson, también queremos dar nuestro aporte y queremos invitar a todos aquellos profesores, a todos aquellos maestros, a que se den cita aquí a la clínica doctor Cruz Giminiá, donde tendrán de manera gratuita sus consultas y con la ayuda de diferentes casas comerciales, le instauraremos su tratamiento de inicio. Totalmente gratis, 4 cirujanos cardiovasculares, entre ellos para mí un eminente médico cardiovascular, el doctor Prolán Comarquia Chó. Totalmente gratis hasta el 30 de abril a todos los profesores, tengan o no tengan seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!